¿Cómo te caerían los taquitos más grasosos y baratos que existen? ¡Ah! ¡Tacos de canasta! Tortilla con relleno y nada más. Ligero, pesado, aceitoso y sudado. Los hay de puesto, de mesa, de cajuela, pero el clásico, el de bicicleta. Dirigida por el maestro taquero que en la parte de atrás lleva la típica canasta, plástico azul, salsas y salero. Al plato, servidos y preparados como gustes. Un taco que se come rápido, se paga rápido y también se prepara rápido, ¿no? Bueno, ahí te va. Muchos, por ejemplo, son familias enteras. En mi caso nos empezamos con mi papá. Fueron mis hermanos y yo. Mis hermanos poco a poco fueron saliéndose del negocio que tenía mi papá. Y empezaron a armar sus propios tacos, sus propios trabajadores, propias cosas. Originalmente soy de Tlaxcala. El pueblo se llama San Vicente Chilo Xochitla. El lugar de nacimiento de este taco típico donde mucha, muchísima de su gente se dedica a dar vida a este platillo tan emblemático de esquinas ajetreadas. En Tlaxcala como que es más familiar. Ahí sí, digamos el papá, los hijos, los sobrinos. Pero regularmente ahí todos o son vecinos o son familiares. Acá no porque hay mucha gente de allá que pues no le gusta como quien dice dejar el pueblo. Y por eso merece que el equipo de Roberto son compas. Un equipo que se va a distintas zonas de la ciudad pero con la misma meta. Alivianar el hambre de quien lo pida con una orden de tacos sudados, bien servidos y rellenos de los guisados típicos. Y es que la verdad rellenos me ha tocado ver bastantes amigos. Me ha tocado ver de mole verde, de cochinita, de otras cosas. Pero la verdad es que los clásicos aquí, Ricardo no me dejará mentir, son tres. El de frijol, el de papa y el de chicharrón que justo es este que mando echando por acá. El taco de canaza tradicional era de papa y frijol, originalmente, porque era para la clase obrera que abría. Con el tiempo se le adaptó el chicharrón y se quedó papa, frijol y chicharrón. Hay mucha variedad de tacos, tacos de canaza de cochinita, hay gente que hace de huevo con nopales, hay gente que hace de huevo con ejote, hay gente que hace de mole verde, hay gente que hace de adobo con esto, hay muchísima variedad. Pero si volvemos a la originalidad, yo creo que el original es chicharrón, papa y frijol. Que de hecho se empiezan desde un día antes y a las 5 de la mañana comienza la guisada con un buen de aceite y su respectiva cebollita para que agarre sabor y que chille. En el caso del chicharrón se le pone chile guajillo. La papa y el frijol no tienen mucha ciencia más que sazonar con sal y terminar con la cocción, dependiendo de la cantidad que tú guises. Un proceso constante donde se tiene que estar moviéndole porque si no se puede quemar o cambiar totalmente el sabor. Y aunque se hacen de frijol, papa y chicharrón, una cacerola más se pone a calentar porque ahí es donde va... El adobo. El adobo ha sido más del agrado de la gente últimamente, entonces es lo que se ha ido incorporando. Que igual se hace con aceite, la mezcla de chiles y especias y papa, para que esta sea la que absorba todo el sabor. Terminar con la cocción, dependiendo el tanto de, pues digamos la cantidad que tú guises, le da su tiempo necesario para que se coza. Y pues de ahí todo es echarlo a una tortilla. Un taco de canasta, por lo menos aquí en la Ciudad de México, a mí nunca me sabe igual si no le pongo esta salsa verde. Ya saben, esta espesa que tiene este color tan específico. Y en esta ocasión también le quise agregar unos toquecitos de la salsa especial que le ponen aquí. Pero también me hace mucha ilusión cuando voy, como los tacos y lo veo en este bote tan específico. Y que en ocasiones también se llega a utilizar el clásico vitrolero de vidrio. Y en efecto, esta salsa se ve en todas las bicicletas, bien amarraba con lazo en la parte de atrás. Una mezcla bien espesa que se hace con serrano, ajo, sal, un poco de agua y cebolla y cilantro picaditos para que dé un toque de frescura. A mí, por ejemplo, hay clientes que me preguntan por los chiles en escabeche. No hace un tiempo los estuvimos trayendo, pero nos dimos cuenta que era mucho desperdicio. Había gente que llegaba, tomaba un chile, le mordía la puntita y dejaba el chile entero. Pues no podemos regresar eso. Entonces todo eso es desperdicio y desperdicio y desperdicio. Pero lo que sí no se desperdicia es su ensalada. De cebolla, pepino, habanero, limón y sal. Y también su guacamole, con puro habanero. Un implemento que de hecho no se ve con todos los taqueros, pero ¿cómo hace la diferencia en el taco? Cada quien incorpora a su negocio lo que su propia clientela le va pidiendo. Esto es lo más clásico de así, puedes ver un topper así, pero originalmente en los frascos de mayonesa. Ajá, sí, ese mero, el del chefcito. El relajo de los frascos de mayonesa con nosotros es que antes el clásico, clásico era el de vidrio. Los ves en donde venden licuados, en los jugos y licuados. Antes eran, va, llevas al súper, comprabas una mayonesa y ahí estaba el frasco. Y ahora ya no, es puro plástico, es obviamente al paso del tiempo, pues hay que darle también cambio a las cosas. Y la clave de todos estos taquitos de canasta, ya sea en la bici, ya sea en lugares donde te puedes sentar, siempre va a ser el brillo, la consistencia que se genera, que es pura magia, que se hace con puro aceite hirviendo. Nosotros, particularmente, los dividimos por cuadros, por así decirlo. Digamos, si esta es la mitad, aquí se pone papa y frijol, el de enfrente es el frijol y el de aquí es el de papa. Bueno, de este lado va el adobo y de este lado va el chicharrón. Abres del cuadro, tú abres un taco y si ves que ese es de papa, todo el cuadro es de papa. Y si abres los de al lado, todo es de frijol. Mera lógica que se sigue desde el momento en que se rellenan los tacos, de a cuatro a cinco por mano, con cuchara grande. Aunque la neta sí se ven un poquito más de chicharrón que de otra cosa. Dicen por ahí que el rey de los tacos es el del chicharrón, que es el que se vende más. En nuestro caso, pues hacemos más de chicharrón que de los de papa, frijol y adobo. O hacemos la misma cantidad, mitad de chicharrón y mitad de los otros tres guisados, por así decirlo. Y para el paso final la cosa está así. Es una canasta, que por ejemplo nada más se forra con papel o cartón o aluminio. Se forra con nubla azul, que bueno en nuestro caso pues es azul. Se le pone más papel adentro para que se tapen los tacos. Se ponen los tacos y se le echa aceite caliente. Sonará sencillo, pero este paso es crucial. Tan crucial como el plástico azul. Porque si no se rompen, se aguadan o simplemente no quedan todos sudados. Ricardo lo dice fácil, pero tanto no lo es. Bueno, al menos yo creo que no hay secreto. Mucha gente dice que tenemos algo o que ocultamos algo que a lo mejor por eso no queremos roblar. Pero en serio son cosas muy sencillas. Nada más que pues obviamente siempre es el... Vaya el sazón de cada quien por hacer sus cosas. Si el taco de canasta pudiera hablarnos y pudiera decirnos algo, estoy seguro que empezaría presentándose como un taco barato, accesible y que puedes encontrar en todos los lugares y rincones de la Ciudad de México a un módico precio. No es una coincidencia que tantas personas lo amemos porque está bueno, porque llena, porque está aceitoso y aquí en la ciudad comemos pesado y seguro también en todo el país porque me ha tocado que muchas personas que vienen de otros estados les encanta, se enamoran y siempre preguntan dónde están los mejores. Dios bendiga al taco de canasta porque es uno de los mejores tacos aquí en la Ciudad de México. Saca de apuros, quedas panzoncito y lo mejor de todo es que no te gastas mucho dinero. Provechito amigos porque este taquito la verdad es que mil respetos. Como pudieron ver hay un mundo gigantesco del tamaño de la tierra detrás de los tacos de canasta y no solo en el producto como tal. Yo la verdad es que soy súper fan desde que era estudiante porque me alivianaban al bolsillo y estoy seguro que a millones de personas aquí en la Ciudad de México también. No por nada son de los tacos favoritos de todos los chilangos y yo sinceramente recomiendo bastante los de Ricardo y todo su equipo. Pues si quieren un pedido muy específico pueden checarlo en los teléfonos de acá para que contacten a Ricardo y echen la canasta completa en familia para fiesta o si tienen antojo para comer tacos de canasta durante toda la semana. Ahora cuéntenos ustedes qué otra garnacha quisieran ver en esta nueva serie de videos que estamos disfrutando bastante hacer. Un pambazo, una quesadilla, las tortillas para iniciar estaría bien. Ahí pago en la parte de acá abajo que los estamos leyendo. Tampoco se les olvide que pueden darle me gusta a este video porque la verdad es que estamos bastante motivados al hacer este formato. Me emociona bastante porque hay muchas historias detrás de cada plato en la Ciudad de México. Ahora sí, nos vemos en el próximo de la garnacha. Te haba bajajas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!